Tienes una enredadera Cada vez que paso y miro, ahí está la dueña de mi corazón Cada vez que paso y miro, ahí está la dueña de mi corazón Morena graciosa del rostro adorado Dime si has amado alguna vez en realidad Sí, porque tienes el rostro encendido Ámame morena una vez y nada más Ámame morena una vez y nada más Ven, 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 adorada mujer Ven, 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 que yo te adoro con frenesí Ven, 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 que yo de penas, que yo de penas voy a morir Morena graciosa del rostro adorado Dime si has amado alguna vez en realidad Sí, porque tienes el rostro encendido Ámame morena una vez y nada más Ámame morena una vez y nada más Ven, 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 adorada mujer Ven, 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 que yo te adoro con frenesí Ven, 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 que yo de penas, que yo de penas voy a morir